5 de julio de 1811, el presidente del congreso Juan Rodríguez somete a discusión la declaración de independencia. Miranda lo apoya y termina su discurso con estas frases, o la vida para siempre o el sacrificio de todos nosotros por la felicidad de la patria. El presidente del congreso señaló, nosotros pues, a nombre y con voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo, que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy, de hecho y derecho, estados libres, soberanos y independientes. Para hacer esto realidad, la independencia, los venezolanos tuvieron que luchar muchas batallas contra los españoles. Luego de más de 14 años de guerra, los patriotas se impusieron. 5 de julio de 1811